Quiero andar, Madre, a Jerusalén, Jerusalén, Ah, o ver la sierva, Y ah, Ah, sabía que leía, sabía que leía. Me encenderó, me encuentro yo, me encenderó, camino yo. Señor, me encenderá, me encenderá. 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 Señor, me encenderá. Señor, me encenderá, 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 me encenderá. Señor, me encenderá. Señor, me encenderá. Señor, me encenderá. Me encuentro yo, me encuentro yo, me encuentro yo, camino yo. Me encuentro yo, me encuentro yo, me encuentro yo.